Hola, después de haber visto los numerosos relatos que han construido lo que somos hoy y cómo vivimos, vamos a ver qué impacto social han tenido esos relatos en la construcción de la desigualdad. En primer lugar, lo que ha prevalecido en las relaciones humanas es la dominación masculina frente a la sumisión femenina. Ya veis cómo tanto el relato religioso como el científico, el filosófico, etcétera, legitiman esa dominación masculina basada en la inferioridad de la mujer, en su menor potencia intelectual, en su mayor emocionalidad, etcétera. Eso viene directamente porque al varón se le han prohibido emociones que sí se autorizan a la mujer, de manera que así se legitima esa dominación del varón. También el hecho de privar a la mujer de acceso a los medios de producción, obviamente le deja en manos del varón que se convierte así en el varón sustentador, la persona de la que depende. Dependerá una mujer aislada en el hogar, sin conocimientos de ningún tipo, destinada a procrear a todos los hijos hasta hace muy poco que la naturaleza le daba, pues obviamente la dejaba en inferioridad de condiciones. Nadie que no tenga medios económicos puede hacer nada en la vida, menos hoy en día. El varón sustentador sigue siendo un referente muy habitual en casi todo el mundo. También se levedó el acceso a la cultura y eso hizo que hubiera barreras casi infracriables para hacer aportaciones al progreso humano, en términos obviamente androcéntricos, es decir, el progreso humano se entiende en base a que se realizan aportaciones a lo que interesa a los hombres, no a las mujeres. Por tanto, las mujeres no podían hacer ciencia, pero tampoco se hacía ciencia sobre las mujeres. Por otro lado, los dos roles fenomeninos preponderantes, hasta bien entrado el siglo XX, son dos muy antagónicos. Uno, el de una mujer privada, exclusiva de un hombre, es la madre sumisa, controlada sexual y reproductivamente, respetable pero sin derechos de ningún tipo. Y la mujer pública, las prostitutas, de manera que se garantiza el acceso y la disposición de los cuerpos de estas mujeres para todos los hombres. También carecen de derechos, pero además tienen el estigma de la actividad que realizan. Por otra parte, muchas de las mujeres hoy en día le faltan aún tres de los derechos más básicos. El derecho sobre el propio cuerpo. El ejemplo es cuántos países penalizan el aborto. Por ejemplo, en Argentina hace muy poco se rechazó la ley del aborto que pretendía aprobarse. En otros países de Sudamérica el hecho de abortar supone larguísimas condenas de cárcel, etc. Hay muchos países en que está cuestionado el derecho al estudio de las mujeres, parcializado, fragmentado, si tienes la regla no puedes ir a estudiar, si tienes la regla igual ya tienes que abandonar la escuela, etc. Y el derecho a la autonomía personal, la más elemental de todas. Por ejemplo, la movilidad en los países árabes, en muchos de ellos, con regímenes más radicalmente islamistas, una mujer no puede salir sola a la calle sin que algún varón la avale. Por otra parte, son también numerosos los países que siguen sin derechos políticos, ni el más básico, el derecho al sufragio. Aunque es verdad que en el derecho al sufragio solo hay un estado, el estado del Vaticano, en el que las mujeres no tienen derecho al sufragio por el sencillo hecho de que solo pueden votar los cardenales. Y los cardenales, obligatoriamente, la Iglesia Católica establece que tienen que ser hombres. Tampoco en muchas partes del mundo mantienen los derechos económicos como firmar contratos, abrir cuentas, la propiedad de la tierra. Hoy en día, el 1% de la tierra es propiedad de las mujeres. Es decir, el 99% del globo terráqueo pertenece a los hombres. En España, el derecho a abrir cuentas o firmar contratos o sencillamente hacer una actividad profesional se consiguió ya muy avanzado en el siglo XX, en la década de los 70. La mayoría de las mujeres en el mundo, aún hoy en día, carecen de derechos laborales vinculados a una actividad esencial como es la de cuidados. Si no se realiza por las mujeres, alguien tiene que realizarla y a esa persona o institución hay que pagarle, y hay que pagarle mucho dinero. En cambio, eso que hacen las mujeres como lo hacen por amor no resulta nunca retribuido ni objeto de derechos laborales esenciales como vacaciones, fines de semana, etc.